Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Decía ya Khan que el que es cruel con los animales se vuelve también cruel en su trato con los hombres. Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales. Cierto o no, señorías, hay quien mantiene que la violencia hacia los animales aumenta las posibilidades o es sintomática de que otras formas de violencia se produzcan o existan incluso en el ámbito familiar. Ya desde la antigüedad, filósofos y pensadores de una forma u otra se han manifestado sobre la relación existente entre animales y seres humanos. Si a ese análisis continuado añadimos épocas como la actual, donde el número de animales de compañía va aumentando progresivamente, desembocamos en una más que necesaria normativa al respecto. Ejemplo de ello es la Ley 13.2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales. Ante el citado aumento de animales de compañía, los municipios y la sociedad deben disponer e implantar servicios y recursos diversos para resolver con éxito las nuevas demandas que este colectivo vaya generando, con el fin de facilitar así convivencia a animales-personas. La Organización Mundial de la Salud adelantaba ya en los 90 alguna medida para frenar la superpoblación canina callejera, medidas como la identificación de los animales o la educación de la sociedad sobre la tenencia responsable. En nuestra comunidad autónoma, como en el resto del país, el abandono de animales de compañía, que no olvidemos es una forma más de maltrato animal, continuaría siendo el principal o continúa siendo el principal problema de bienestar de los mismos. Que ese problema persista e incluso que aumente se debe, por supuesto, a la inconsciencia de los propietarios que realizan esas prácticas, porque tener animales es una gran responsabilidad. No se trata o no se debería de tratar de un capricho para después, cuando hay que cuidarlos o cuando uno se quiere ir de vacaciones, por ejemplo, abandonarlos. Por eso es fundamental realizar campañas de responsabilidad social, campañas de divulgación e información para educar al público acerca de las ventajas, pero también de las obligaciones que supone adoptar un animal de compañía y de cómo su llegada puede influir en nuestro estilo de vida. Este es el principal motivo por el que desde la Consejería de Desarrollo Rural se está elaborando un folleto divulgativo para concienciar al ciudadano de que no abandone a sus animales, con la intención de difundirlo entre el público y las escuelas, por ejemplo, en colaboración con el Colegio de Veterinarios y la FAC. Otra manera de reducir los abandonos es, sin lugar a dudas, tener a los animales identificados, lo cual supone, además, la reducción de las compras compulsivas. Un animal identificado y vinculado a un propietario es más difícil que resulte abandonado. Ahora bien, por lo que se refiere al censo de animales abandonados o errantes, la Consejería solo dispone de los datos facilitados por los ayuntamientos, que son quienes los pueden poseer en el marco de sus competencias y funciones. En cuanto a la recogida de estos animales, la ley, en su artículo 17, especifica que son los ayuntamientos los que deben disponer de un centro de depósito de animales para recoger y mantener a los perros y los gatos que se encuentren abandonados y errantes. Nuestro grupo parlamentario y el Gobierno somos conscientes de todo ello, como somos conscientes también que el desarrollo reglamentario completo de la ley contribuiría a mejorar el problema. Para ello, se aprobó. Por eso, votaremos a favor del punto uno de la moción si se nos concede la votación por puntos. Pero no debemos perder de vista las dificultades que supone el desarrollo de una ley que afecta a más de una Administración, que afecta a muchas Administraciones, y todo ello en un contexto de crisis económica. Disponer de un centro de depósito supone un esfuerzo para muchos ayuntamientos, esfuerzo que algunos no pueden asumir y no precisamente por dejadez o desinterés. Nuestro presupuesto autonómico para el ejercicio 2017, por otro lado, tampoco contempla una partida presupuestaria para la línea de ayudas que se plantea en el punto 3 de la moción. Y que yo sepa, ningún grupo político con representación en esta Cámara ha presentado alguna enmienda al respecto en el trámite de aprobación del mencionado presupuesto. Una función que sí es competencia de la Administración autonómica es el asesoramiento. En este sentido, y por lo que respecta al desarrollo de la ley, se está trabajando en colaboración con la FAC en el asesoramiento a los ayuntamientos para el establecimiento de los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de depósito municipales para su funcionamiento. Por lo tanto, señorías, pese a las dificultades y en honor a la verdad, sí que hay un trabajo realizado o que se está realizando respecto al desarrollo reglamentario de la ley. Termino como empecé con otra cita. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales, decía Gandhi. Yo no sé si tanto, señorías, pero sí que es un buen indicador del grado de civilización de una sociedad y en ello estamos. Por lo tanto, que se cumpla y desarrolle la ley, sí. El resto, si está contemplado en ella y si no se está de acuerdo, que se reforme. Lo demás, como decía el portavoz del PP, son remiendos. Muchas gracias.